Erguidas las mujeres por la patria y la revolución, saludan el aniversario 62 de la Federación de Mujeres Cubanas. Más de una veintena de féminas les fue conferida la distinción 23 de agosto Bengrama. Galardón que se otorga a compañeras con más de 20 años con una labor relevante en la FMC y su participación en la vida económica, política y social del territorio. Son mujeres que en delegaciones y bloques desde la comunidad transmiten los intereses y necesidades femeninas, aportan con sus energías a los programas de la salud, educación, prevención, son protagonistas de la lucha por la igualdad de oportunidades y posibilidades. Hemos estado en todas las trincheras de combate, desde los debates de los barrios para discutir y aportar al proyecto del Código de las Familias, como arriesgando la vida en la zona roja para enfrentar la COVID-19. Lo hacemos también ahora contra el dengue y muy reciente en la contención del siniestro ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas, suceso que concernó a toda Cuba. Esta distinción que hoy recibimos nos compromete más para seguir enfrentando las acciones subversivas que generan desde las redes sociales, desde los Estados Unidos contra nuestro país. La ceremonia fue espacio para distinguir a dos dirigentes profesionales de la FMC con más de 20 años en el quehacer. Las granmenses representan el 69% de la fuerza técnica y profesional del territorio. Y más allá de las cifras, saben de la valía del programa para el adelanto de la mujer. Teresa Armesto en directo.